Bueno, la siguiente canción que vamos a interpretar es nuestra y bueno, fue la primera canción que escribimos entonces por eso hemos decidido ponerla de primera un poco para que veáis cómo empezó todo y por qué también la letra del estribillo empieza a dejar que él peleen sus batallas entonces bueno, por ejemplo hoy que es uno de los primeros conciertos así en público pues para nosotros es importante ponernos también en manos de él y pues es algo que creo que es que esto empezó pues como comentamos en el curso pues con música que a nosotros nos ayudaba a interpretar y hasta pues más cerca de él y después lo que queríamos transmitir con el mensaje pues es eso dejarlo todo en manos de él él es el importante y bueno, también siempre dejar claro para quién cantamos y porque lo hacemos, entonces déjaselo a él conmigo Amén. 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 ¡Gracias!